Música Ok, esta es la canción especial de la noche Hoy pensé en amar Hoy pensé en amar Mascando el frío reprimido Las consecuencias de indolencias Vuelvo perdido, sin sentido Verdades nuestras que yacen muertas Hoy pensé en amar Hoy pensé en amar Daño cautivo, incomprendido Por los desertos de nobleza Sigo cautivo en tus libros Con frases nuestras que yacen muertas Hoy pensé en amar Hoy pensé en amar Hoy pensé en amar Volveremos a amar Música Música Hoy pensé en amar Hoy pensé en amar Música 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 Música